¡Hola chicos! ¡Hola chicos! Es que siempre van cuando uno se va a acusar, no sé acaso... ¡Ajá! ¡Bueno! No sé que hay algo... ¡Ajá! 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 Wtf Oh no, no 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 No, no Mira Mira Esa 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 No No Bio Fe 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 Pero acaso comenten Esperen que Ustedes comenten por favor Si ustedes están suscribidos Yo estoy bien Bien feliz Para ti No, yo estoy conmigo No, yo estoy conmigo Yo estoy conmigo ¡Curre! ¡Los! 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 gracias gracias esta también la hizo el dragon duvet ok hay que poner esta camioneta esta camioneta esta camioneta esta camioneta yo necesito ahora voy a hacer una jaula esta jaula mira no no ok ahora voy a poner acá un bot voy a poner acá un bot voy a poner otra no 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 pero bueno pero bueno sí pirula pero mi mano no 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 sí 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 qué es para volar no es eso es qué 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 no qué qué voy a poner este avioncito si quieren lo que ustedes quieran como un helicóptero la vida la carpa del tron ay que maldita y donde esta el Luli para salvarnos el dia ok ya me lo voy a hacer y mira whatsapp mira whatsapp en el game es con papuy en el game es con papuy se quedo cheve y asi puedes volar de verdad ah pues la de verdad esto es bueno pero ya no es papuy se se cae en la bicota mira guau 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 es lo que se ok lo que se va a hacer lo que se va a hacer este no se oh 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 estas son estas son cosas extrañas esta es la mas peor esta es la mas peor y fea la que he hecho miren le voy a poner esto le voy a poner otro le voy a poner otro este este iiii ahora es esa uuuh esta llena es papuy uuuh espérate espérate cameron mirad un cameron aca uuuu cameron metan con la sparky esta es abajo esta es abajo nos vamos a la playa guau men me trae purgada jajajajaj jajaj ora este es uuuuuh jajajajaj no se me резa un bujazo noo no se no no se ya Dotel saco sana ok esto se va a ir hasta el infinito il 간ro lo suyo no se sale volando el bi quiere salir volando el bi el vero se lo hace salir rápido rápido porque lo suyo la categoría y el nombre lo voy a poner lo mejor entro a tu a tu ok ya comprobado eso significa que si 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 que aquí hay una que huele a más chévere que es que mira un poco de su plato un poco de su plato un poco de su plato y hay que ponerse claramente menos la teoría es Acá le pongo 10 y 10, ¿verdad? Desactivo la primera y le echaron 2 los balones. Ya vamos a hacer una leyenda, como a todos, una ayuda a mi memoria. ¡Pi-ya! ¡Pi-ya! No sé por qué es así, pero vamos a ir con una. No sé por qué es así, pero vamos a ir con una. Yo no lo he dicho, pero no hay hecho. Ok, ya está a la cuenta de 1. Sí, 3. ¡Puto, fuck! No, 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 no. ¡Puto, King, ropa! ¡Puto, me voy a morir, me voy a morir. ¡Hurra! Ahí estoy yo Me voy a morir Ya voy a morir No 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 Me dio Me dio un pedo Es una broma No me va a ser una broma Es una broma Es una broma Es una broma Cayeron Cayeron Oye Unito Ahí va Agua ¿Cuál mi ha habido? Si no, mi ha habido mas cebra el mundo No sé por qué pero Mientras Ok, vamos a ir Ok, vamos ya Estas son todas mis cosas Ok, este no se me va bien favorito Muy bien Esbaltear un ribeshake Y en esta Ok Ok No Se me va bien Ok No se me va bien No se me va bien No se me va bien Estoy dando vueltas No se me va bien Pero la que se quede voy a una cosa más bulleada Una, la que se quede voy a una cosa más bulleada Una, la que se quede voy a una cosa más bulleada Y ahí De ahí, de ahí Es una mamá, bulleada ok no creo que le voy a gustar este video chau